Música ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! Música 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 Hoy hermano me levanté desde las 5 de la mañana porque tengo que mandar a mis hijas al colegio Erika, Erika, mija, levántate ¡Levántate, mamita, levántate! ¡Muéltate, muéltate, muéltate, que yo tengo que hacer bastantes cosas! Ahorita acabo de atender a las bebés, le doy de comer y tengo que rogarle a mi hijo que me dé chance, me puede ir, que cuide más que todo a mis hijas y tú, Cristian, no seas malito, mi hijito, vas a hacer un arroz con huevo hasta que yo lleve Le voy a rogar a mi hijito que me presten, que sea para completar para la entrada No seas malito Prétame, préstame dos dólares para completar para la entrada No, 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 no tengo plan Me falta como 3 dólares, pero dos que me dé el que para el pasaje de vuelta y ya me resuelven mi gente Que siempre te presten y no me devuelves, ¿no? Si te devuelves, por Dios, a ti no mismo que te devuelves, ¿eh? No, pero ¿cómo la vas a pagar? Si son 18 años que tengo manteniéndolo Han subido a 15 dólares la entrada Ya, pero tranquila, déjame comer y ahí mismo te presten, ya Pero no estás bravo, ¿no? Sí, bravo Me dice, ¿a qué aquí me voy a financiar? Llamas a tu papá, le dices que estoy durmiendo Mi esposo es un militar en servicio activo Él está en la frontera con Colombia Si no es fácil, no le contestes el teléfono Él no sabe que voy al estadio No, a mí me va a estar llamando todo el día Le dice que tengo fiebre, mi esposo Siempre le digo, o sea, yo siempre le digo cuando estoy en los lugares donde estoy Yo ya le digo ya cuando estoy llegando ya al estadio Él es de Melecita también Y él sabe, él compra elección La verdad que no he empeñado nunca en nada de mis cosas Porque gracias a Dios tengo una buena vecindad Al lado de mi casa hay una tienda Y al otro lado hay una panadería Cualquiera de los dos me resuelven Yo le digo, vecino, présteme que cuando venga le devuelvo Y ahí ellos me prestan ¡Ve, si prestas mi esquina! Sí, sí le devuelvo, que es gratis Les soy sincera, primero Dios, segundo mis hijos y tercero mi Melec Sabes que tengo que irme al estadio Melec es una alegría, Melec es algo que es inexplicable Porque es un amor, es un amor eterno Aquí en mi casa todos somos melecistas Tengo la camiseta de mi gorda Tengo mi chompa con la que viajo Que me encanta, es la chompa Cuando me voy más que todo a la sierra, la chompa Mis gorros son cualquiera de los dos Con este, o si no, con el de acá Cuando yo no me pongo esta camiseta Esta, 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 pierde el equipo Y cuando me la pongo no pierde mi equipo Maletas que también se me lee Y la otra que tengo Nosotros unimos de aquí a la casa como a las 3 de la tarde Y ahí nos vamos en el punto de encuentro con los muchachos Y ahí nos reunimos todos Y empezamos la caminata que se hace más de hora y media Me voy a poner mi camiseta, que ya me voy al estadio Bueno, Diosito, con fe que me voy para la cancha Al basurero Que hoy gane el bombillo, muchachos ¡Vaya ahora! ¡Ahora! ¡Bombillo, vamos! ¡Vamos a ganar! Me encanta ir en la caminata Porque es como una cábala para nosotros ¡Es un sentimiento que lo lleva dentro de mi corazón! Hasta llegar al basurero ¡Esto tiene alegría! ¡Bombillo, partido y la vida! ¡La boca divino del cerro! Y quiere dar otra vuelta Para salir campeones Saltemos los tablones ¡Bones! Sí, sí, se me hace ir sola Porque igual me leo a una familia Y allá todos nos conocemos ¡Esta es la famosa banda de la boca del pozo! Es un amor que ese no traiciona Ese te hace reír, te hace llorar Y nunca te pide explicaciones Es un amor eterno Es un amor que ni la muerte te va a separar Porque esas emociones nadie te las quita Porque cuando tú mueres Lo único que te lleva son las emociones Porque hasta la ropa se te queda en la caja ¡Esta vez vamos a por los tres puntos monumental! ¡Vamos a ganar y vamos a ganar esta tarde! A veces le cantamos a los jugadores que suden la camiseta Que el hincha va es por los colores No por los jugadores ¡Esta es la pasión del hincha! ¡La boca vino del cerro! ¡El trapo hay que ir! ¡El trapo ya va saliendo! ¡El trapo ya va saliendo! ¡Para salir campeones! ¡Saltemos los tablones! ¡Bones!